Nunca me había pasado de que una persona venga y te entregue dos hojas. Nos puso toda una línea lateral y cada uno nos daba dos hojitas. En una hoja estaba el himno y en la otra estaba lo que estaba en mi puesto. Bueno, yo tengo que ser líder, no sé, tener personalidad. Antes que llegara él, veía que había jugadores que cantaban y otros no. Y el himno lo tenemos que cantar todo. Él lo puso como una regla. Era otra cosa y que ya venía a pisar fuerte y poner un orden. Bienvenido a su nuevo programa de Al Ángulo. Vamos a charlar con el Mono y Razava. Su vida, el arco, qué espera, su futuro. Bueno, hay mucho para charlar. Mono, gracias por estar. Bienvenido. No, gracias por ti, por la invitación. ¿Por qué arquero? Desde chiquito. Hay una anécdota linda ahí. Y mi papá me llevó a un equipo de fútbol y nada, me dijo que mirara el entrenamiento y me dijo, bueno, qué puesto te gustaría. Y yo veía al entrenador que al golero no le gritaba. No le gritaba, no le mandaba indicaciones. Y lo miré y le dije, papá, ¿qué hace el golero? ¿Estás seguro? Sí. Y ahí hubo un campeonato de verano. Llegamos creo a semifinal y estaba por el Pancho, por la coca, los cinco pesos. Y ahí, bueno, atajé dos penales y ahí no solté nunca más el arco. ¿Cuándo te enamoraste del arco? ¿Desde ese momento o te fuiste enamorando después? Porque fue una decisión rara por lo que contás. Y bueno, al único que no le gritaban era el arquero, voy al arco. Voy al arco, pero no, no. Después, cuando empecé los años de babyfútbol ahí en el Club Uñágara y después del ciclón de Cerrito me pasé, a veces me enojaba, tenía mucho temperamento, me sacaba los guantes y me ponía ahí de cinco, de jugar de cinco. ¿Te gustaba la cancha también? Sí, me gustaba, me gustaba. Me gustaba mucho el tema de jugar también con los pies. Y bueno, hoy en día también, estando en primera, me gusta mucho el tema de salir jugando también. ¿Cómo era tu casa? Bueno, tu familia, tu vieja, tu viejo en cuanto al fútbol. ¿Te acordás de eso? ¿Cómo era la infancia? ¿Cómo fue tu infancia en aquel momento? No, yo siempre con la pelota bajo el brazo, siempre. Mi padre y mi madre. Bueno, mi padre trabajaba mucho, lo que era taxi y eso. Y bueno, mi madre era la que estaba un poquito más ahí. Y después, al ratito, llegaba mi padre para ver los partidos y todo. Pero siempre éramos unidos, cada vez que, bueno, nos juntábamos todos, armábamos todos y nos íbamos a la cancha juntos. Mi hermano no siguió por ahí, pero siempre me acompañaba y éramos los cuatro para todas las canchas, la verdad. ¿Cómo fue llegar a inferiores? ¿Te acordás cómo se da ese traspaso del Bavi a inferiores? Sí, estuve un lapso muy chiquito en Racing y después fui, me llaman a un compañero que jugaba en el mismo equipo de Bavi Fútbol. Me dice, mirá que yo voy a ir a Defensor. Y quedaba, me quedaba más o menos cerca, yo nací ahí en Impuero de Maroña y era el canal 5, el frente del canal 5, ahí en el comando. Y bueno, llegué, estaba el profe César Santos y nada, del día uno ya me gustó. Me gustó el trato, me gustó lo que a uno, cómo lo llevaban, porque no solo te entrenabas, sino también te educaban. O sea, si bien yo tuve una buena educación en mi casa y el respeto, llegabas a ir a él, era un poco muy similar a lo que tenía en mi casa. Y después que también le daban mucha importancia al tema del estudio. El profe César Santos, si no tenías más de estrés alta en materia, no te dejaba entrenar, era así. ¿Cómo era el mono como estudiante en aquella época? No, bien, si no... ¿Zafaba por las tres que había que presentar o zafaba porque era bueno? Lo que pasa es que si tocas el fútbol y me decís, bueno, tenés que tener menos de tres, me sacás la pelota y tenés que zafar. Entonces, no, obviamente sí le metía, sí le metía. El arco, el trabajo del arco, ¿cuándo empieza a cambiar? Porque una cosa es atajar en babyfútbol, que viste, bueno, atajo yo porque quedé, porque bueno, me gusta, porque tengo condiciones, pero llegar a defensor en esas inferiores, ¿era otro el trabajo, empezó a ser otro el trabajo en el arco y te seguiste enamorando del arco? Sin duda, no me olvido más el día que yo me paré en un arco de once. Ah, pues te quedé inmenso. Me quedó inmenso, me quedó inmenso. Y después cuando vos te vas preparando, ahí como que no se empieza a achicar, pero sí como diciendo, bueno, me siento bien y al palo llego. Entonces digo, sí, más que nada, si bien como lo han escuchado muchas frases, que siempre se entrena de acá para abajo, nosotros teníamos que entrenar, no había nadie que te entrenara la cabeza, pero sí nosotros el tema de la concentración para nuestro puesto es fundamental. Has escuchado muchas veces de que no te llega en ningún momento y el minuto 90 tenés que atajar esa pelota. Entonces digo, más que nada la concentración y estar todo el día atento y también como nosotros somos los últimos, tratar de comunicar, pero comunicar bien, no a los gritos y no comunicar bien. Y eso a medida de que pasó el tiempo lo fui puliendo también. ¿Cómo era defensor las inferiores, el fútbol de inferiores en aquella época? En un fútbol que ha cambiado la última etapa, donde quizá hoy se ven mucho más contratistas, mucho más representantes de lo que había en aquel momento. Hoy en día creo que hay como el embudo, decimos, mucho más amplio para llegar a primera. Antes costaba muchísimo. Yo me acuerdo, hoy hay muchos juveniles que suben rapidísimo, que no lo veo mal tampoco, porque si tenés condiciones y está para estar en primera, está perfecto. Pero antes costaba muchísimo más. También los jugadores duraban mucho también en primera división y creo que en ese sentido era lo que costaba. Que siempre te estaban tapando porque estaban ahí jugando, jugando y estaban en un buen nivel y vos estabas esperando tu momento. Yo esperé muchos años atrás de Martín Silva y llegó un momento que él se va a Olimpia y me toca a mí. Pero creo que sí, esos momentos obviamente cada pichincha hoy lo veo todo asfaltado y antes era de tierra, era otra cosa. Pero nada, hoy siento que tiene un poquito más fácil las cosas por lo que es las redes sociales y veo que se ve un poco menos de fútbol que antes se veía mucho más. ¿En qué aspecto uno? ¿En la moña, en la gambeta o futbolísticamente el nivel? ¿En qué? Si vos se ve menos fútbol o los jugadores miran menos fútbol. Los jugadores, quiero... A ver, esto es puñón de cada uno, es respetable. Yo siempre me gustó mirar mucho más fútbol porque las cosas o los errores que yo veía de otros goleros o virtudes de otros goleros, o sea, me servían a mí para el día de mañana. ¿Eras de mirar vos mucho? Sí, sí, me gustaba, sí, me gustaba. Yo era mucho de mirar a Oscar Córdoba. Yo también. Me encantaba, me encantaba. Y bueno, como no teníamos tampoco redes sociales, que hoy es mucho más fácil, mirabas un video de ellos y ya está. Ahora miras un video y listo. Pero claro, solo tener fútbol y fútbol mirábamos eso. Entonces creo que me tocó como quien dice las dos etapas y ahora estoy en esta etapa como mucho más moderna, videoanálisis, patean para acá, patean para allá. Entonces me readapté enseguida también. ¿Cómo fue llegar a un vestuario de defensor, siendo producto de defensor, siendo juvenil, llegar a entrenar con el primero? ¿Te acordás de esos primeros días? Sí, me tocó, yo estaba en Su-17 en la selección y la primera vez que subí fue el Polilla que me subió a una gira a México. Yo era el más chico ahí, obviamente, 17 años. ¿Te llamaron? ¿Te acordás cómo fue? Sí, 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 me llamó y claro, me dijeron, tenés pasaporte y justo había ido al Su-Americano, Su-17. Y digo, sí, y bueno, el Polilla, mirá que te citó para la primera y tenés una gira en México. No, no podía creer. Era como estar en Disney, ¿no? Sí, no, no podía creer. Aparte con la gente que había, había un montón de jugadores, el Mono Pereira, el Tata, el Pelado, el Ancho Turraldi, Martín Silva, y no me quiero olvidar ninguno, pero era un plantel... Impresionante. Impresionante. Y adaptarte a estar con ellos en ese vestuario, ¿cómo eras? ¿Te acordabas, Mono? ¿Se hablaba? ¿Tenías para opinar? No, no, no opinaba, no opinaba y hay mucha... Bueno, yo cuento una anécdota que es media graciosa hoy, porque ahí lo pasé para mí. ¿Cómo fue? Porque estaba Gallego Esmerode y claro, saludó a todos y a mí, claro, ni me registraba. ¿En el vestuario? Claro, en el vestuario. ¿Y quedaste ahí? Y yo quedé así como diciendo... Y a Nacho Turral le dice, no, a saludar al monito ahí. ¿Y quién? Dice él. Ay, me mató. Te mató. Pero no, me saludó y después un señor, un señor me pidió disculpas y todo. Le digo, pa, disculpame, yo vengo con muchas cosas en la cabeza y no pasa nada. Le iba a decir yo con 17 años, no, ni loco. Y bueno, ahí... Sí, o sea, muy respetuoso, ¿no? Cada cosa que yo escuchaba, me gustaba mucho escucharlo. Siempre me gustó estar con la gente grande para aprender. Entonces, más que nada eso, sí. ¿Qué fue? Nombraste a la pasada la selección. Te tocó Sudamericano, te tocó Mundial. ¿Qué fue aquella etapa? ¿Te acordás? Llegar a la selección, porque imagino, es el sueño de la mayoría de los que juegan al fútbol. Tuviste la posibilidad de cristalizarlo y hasta estar en mayores después, que vamos a charlar más adelante, esa es la nota. Pero, ¿qué fue el proceso de selección juvenil? Hermoso, la verdad hermoso. Me tocó una etapa donde la selección capaz que en un momento no estaba bien, que viene el tema de organización y todo eso. Que fue la primera etapa, Sud-16, que hubo un campeonato en Paraguay, y después Sud-17, que concentrábamos en CAFO y todo. Claro, no había las comodidades que tiene la selección hoy. No, no había nada de eso y costaba muchísimo todo. Y después me tocó en Sud-20, que ahí justamente en Sud-20, creo que se va Fossati y viene el maestro Tabal. Y ahí fue un cambio radical en el complejo. ¿Lo sintieron ustedes en materia de juveniles? Sí, yo lo sentí porque nunca me había pasado de que una persona venga y te entregue dos hojas, maestro. Y nos puso todo, esa línea te la cuento siempre porque me marcó. ¿Cómo fue? Nos puso toda una línea lateral de la cancha. ¿En el complejo esto? En el complejo esto. Y cada uno nos daba dos hojitas. En una hoja estaba el himno, el himno nacional, y en la otra estaba lo que vos, no sé, era central y yo golero, lo que estaba en mi puesto. Bueno, yo tengo que ser líder, no sé, tener personalidad. Eso a uno a uno. A cada uno. Los zagueros le daban una hoja, lo que tenía que tener un zaguero, y también el himno nacional en la otra hoja. Y bueno, él explicó que el himno nacional, cuando él miraba la selección antes que llegara él, veía que había jugadores que cantaban y otros no. Y el himno lo tenemos que cantar todos. Y él lo puso como una regla. Y bueno, y después también lo otro era más bien lo en el tema deportivo, de lo que teníamos que hacer cada uno. Bueno, ya ahí ya, o sea, empezó con un orden. Ahí noté que era otra cosa, ¿no? Claro, ahí ya noté que era otra cosa, y que ya venía a pisar fuerte y poner un orden. Y no sé si la palabra profesional, porque para mí, cuando estaba con Fosati y todo, lo que me tocó una vez entrenar con ellos, Omar Pozo, el ruso, me tocó con el chino Recova, con, no sé, un montón, el Cabeza Delgado, me tocó entrenar con ellos, y la verdad, excelentes profesionales. Pero después, cuando vine a esto, vi un orden. Era otra cosa. Era otra cosa. ¿Qué nos faltó en aquel Mundial de Canadá? En el Mundial de Canadá, un poquito de suerte. Suerte, ¿no? Sí, sí, la verdad, teníamos una banda muy linda, una banda muy linda que después que ves el equipo, yo lo veo con los años, ahora que pasó con esto de la sub-20, veo el plantel y digo, uff, era para seguir de largo. Y bueno, perdimos contra Estados Unidos en octavo fue, en el alargue ahí. ¿Pensabas que Suárez y Cavani, el pelado, iban a hacer todo lo que hicieron en aquel momento? ¿Ya los veías diferente al resto? Sí, sí, yo sí. Sí, sí, no, espectacular. Ya se notaba que ellos iban a explotar en un momento, ya en ese momento ya estaban hablando por todos lados de ellos. Y creo que él estaba, Eddie creo que estaba en Palermo, no sé si estaba. Sí, sí, se fue después el sudamericano, el Paraguay, ¿te acordás? Ahí va. Y creo que... ¿Y Suárez en el Groningen? Groningen, Groningen. Y el pelado ya estaba allá también en Europa, me parece. ¿Ya veías esa proyección de... Sí. ¿En qué veías distinto? Contame cosas de los entrenamientos, de ver a Suárez y Cavani entrenar, que debe ser algo impresionante, imagino. No, no, el tema es el definir. Ya el definir, ya es otra cosa. O te tiraban el modelo y decían otra vez con este. Pasar de estar en defensor, en tercera, o en primera, ahí medio mechando, y después que te pateen estos nenes, y opa, acá cambió mucho la velocidad, dónde va dirigida, todo. Entonces digo, y aparte la inteligencia para jugar, y que ellos también se empezaron ahí, yo creo que en ese mundial es como que ellos empezaron a entenderse. Y después decía, esto, cuando llegue la mayor... Cuento todo arriba. Y fue lo que pasó después. Pasaron los años, eliminatorias, se empezaron a juntar, después con Forlán también, con la experiencia de él, y en el 2010 hizo un destrozo. Totalmente. Eso fue así. ¿Qué te dio la selección? ¿Cómo cerrás esa etapa de la selección juvenil? Y me dio muchas cosas lindas, y también obviamente algunas que no, por aquel sudamericano que yo, por la lesión del codo, no pude jugarlo. Ese fue un golpe bastante, una herida bastante dura, que la verdad que después, ahí estaba el capitán Cavani. Cavani habló con la delegación, y los dirigentes que estaban ahí, y le dijo que le gustaría que yo me quedara, y para mí fue una caricia de corazón. ¿Hablaste con él después? Hablé con él, y yo se lo agradecí, y le dije que no me olvido nunca más de eso, porque... ¿Cómo fue el tema? ¿Vos te lesionaste en un entrenamiento? Yo me lesiono en un entrenamiento, faltando poquito para jugar ya el sudamericano. ¿Eras titular vos? Y estábamos ahí con Fonte, me acuerdo, estábamos peleando los dos, estábamos peleando los dos, y Ferrin como que tenía ahí una duda, y bueno, no sabíamos quién iba a jugar. Pero estábamos los dos en buen nivel y todo, entonces, a mí se me lesiona el codo, y ahí llaman a Mauro, Mauro de Cochea. Y bueno, y ahí obviamente Mauro llegaría, y yo me volvería a Uruguay con la lesión, y tal, todos los que estaban ahí hablaron para que yo me quedara. ¿Qué es esto? ¿Lo acaban y no? No, la verdad que sí, la verdad que sí, y no me lo olvido nunca más. Aparte había unos cuantos, y está, todos se pusieron de acuerdo, nos reunimos todos, porque en el momento que me dice el doctor, me dice a mí que, claro, yo me dolía el codo, y ya perdía fuerza en la mano también. Claro. Y bueno, y ahí el doctor me dijo, mono, tenés que volverte, porque no, así no podés estar. Y ahí fue, como que me cortaron las piernas más o menos. Totalmente, ¿no? Y bueno, fue durísimo, pero nada, el gesto ese fue como que, bueno, me hicieron parte de lo que íbamos a hacer después, que es la clasificación del mundial. Sin duda. Vos decías, mono, en un ratito te tocó esperar. ¿Cómo era esperar en defensor? En este tiempo, donde quizás los jóvenes, es mucho más inmediato todo en este mundo que se vive hoy, al arquero le toca esperar, porque ataja uno solo, y porque generalmente, se quedan mucho tiempo en el club, muchos arqueros. Es bravo, agarrar el arco de defensor, el arco nacional, los arcos más difíciles de agarrar para juveniles. ¿Cómo fue aquel momento de saber, de que bueno, habías subido a primera, que eras un hombre de la selección, pero que no te tocaba jugar? ¿Cómo asimilabas el día a día? Porque me imagino, no es lo mismo ir a entrenar sabiendo que vos el sábado o el domingo jugás, a que salvo algo raro, no vas a tener minutos. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y bueno, y en ese entonces, primero, para contestar lo que me dijiste, muy fuerte cabeza. Muy fuerte cabeza. y nada, saber que si vos no entrenás día a día, en el momento que te pueda tocar, estar preparado. Claro. Porque obviamente, el momento, sí, tú decís, sí, va a llegar, va a llegar, va a llegar, está, va a llegar, pero en qué momento te agarras, y en qué momento estás. Entonces, si vos no te preparás para ese momento, sabés que después no vas a querer seguir como lo que hizo Martín Silva. Claro. Y a mí me tocó que Martín Silva se va, pero yo también tenía el gato Rodríguez también. Entonces estábamos, bueno, ¿quién queda? O queda el gato, o queda el mono. Y ahí creo que llega, estaba Repeto, creo que queda Repeto, y Repeto opta por ponerme a mí. Y después creo que viene el Chavo Día, y me acuerdo que viene Juan Guillermo Castillo, y el Chavo me sigue manteniendo a mí. Y bueno, ahí empecé a jugar, y me sentí ya cómodo, ya te sentí con confianza, y ahí es donde es el otro trabajo que tenés que hacer, es mantenerte. Claro. Porque siempre tenés uno atrás, y te estás esperando lo que vos esperabas antes. Yo siempre prefiero la competencia. ¿Sí? Siempre. Siempre prefiero la competencia. Y porque te mantiene vos a tu nivel, porque hay veces inconscientemente, hacés que un poquito tu nivel baje, o con esto te empieza a hablar el diablito que decimos. No, con esto me da, y ahí es donde empezamos a, empieza una lesión, después otra lesión, después empezamos a no tirarnos a jugadas, y bueno, inconscientemente a veces puede pasar, y la mayoría creo que no pasó. Es así. ¿Qué fue ganar un campeonato corto con Defensor? Hermoso también. El campeonato que me tocó, en realidad a mí me tocó, ya vivirlo como tercer golero, me tocó el campeonato uruguayo que ganamos con el Polilla en Defensor. ¿Y el gol de Cáceres? Sí. Me tocó ese. Ya ahí para mí fue una locura. Ya tengo la medalla guardada, todo. Y eso que no te tocó jugar en ese campeonato. Y que no me tocó jugar, porque había un ambiente, había una... Yo qué sé, hasta jugábamos, había partidos informales, el picadito, el famoso picadito. La semana. Y lo jugábamos por la coca. Y vos decís, ¿cómo van a tomar coca? Sí, sí. Me van a matar si me escuchan, pero en realidad es la real. ¿Y el Polilla qué decía? El Polilla era uno más. El Polilla era uno más. Y había como un ambiente, era una familia, y que vos decís... Primero, para mí yo decía, para mí mismo decía, es muy difícil jugar acá y hay que estar a la altura, porque andan muy bien. Y entonces cuando entraban a la cancha, vos decís, hoy ganamos. ¿Había ese convencimiento? Había ese convencimiento. Hoy ganamos. Sea como sea, si jugamos mal también íbamos a ganar. Entonces decía, era impresionante. Ese grupo era impresionante. ¿Qué jugadores te sorprendieron de aquel grupo? Ese campeonato le hicieron... Diego de Sousa. Sí, ¿no? Diego de Sousa para mí... Impresionante. Impresionante. De tiros libres era, bueno, está, saca del medio. ¿Acá está? No, no, impresionante. Y había un montón de jugadores. Lo que pasa es que ya ahí, como que me olvidé. Después estaba mi amigo, Damian Suárez, Pablo Pinto, el Tabi Udé, que ya venía, empezó a mostrar sus cosas. No sé, un montón. Después había el Pelado. Creo que estaba el argentino también. Marchan. Marchan. Ese le aportó un montón, ¿eh? Ese sí, ese sí. Estaba, me acuerdo, el colombiano Jairo Castillo. Sí, claro. También. Bueno, estaba... Pero más allá de esos jugadores, vos decías que el grupo era formidable, ¿no? Claro. Y después me dejaron tantas enseñanzas, ese grupo y todo, que después obviamente yo sabía que se iban a ir y te dejaron esas cosas. Entonces vos las absorbés y decís, bueno, cuando me toque a mí tengo que estar a la altura. A la altura. No solo por lo que te dejaron, sino que esto es defensor y nosotros lo sentimos como un... Es un equipo grande para nosotros. Y para mí es un equipo grande. Entonces empezamos con eso y después me toca justamente jugar y conseguir un campeonato. Y justamente también me toca el campeonato, creo que contra el tanque, en el Francine. Y también con nuestra gente y todo. Entonces digo, va. Un momento inolvidable, ¿no? Inolvidable, inolvidable. Ahora, como juvenil y siendo producto de defensor, es difícil agarrar el arco porque es una responsabilidad muy grande. ¿Cómo lo tomaste en aquel momento cuando se definió que el mono y raza era el arquero titular de defensor? No, lo tomé con la responsabilidad que había que tomarlo. Después me acuerdo en un momento que, claro, estaba Andy Flerkin, estaba Ignacio Rizzo, con Nicolivera. Y, claro, se estaban yendo todo eso, estaban en su fin de su carrera y decís, bueno, está. En cualquier momento te tocaba la cinta. Y ahí... Ahí guarda. Otra mochilita más. Pero siempre me gustó. Siempre tú, ¿no? Siempre me gustó. Siempre me gustó tener... Me considero... Bueno, capaz que vos has escuchado, pero me considero una persona que le gusta agarrar esa reposición. Esos desafíos, ¿no? Sí, sí, me gusta, sí. Me gusta mucho y, bueno, siempre me gustó hablar y siempre buscar la palabra justa. Y eso lo aprendí por estar con la gente de experiencia. ¿Te sorprendió la salida de defensor? En realidad, la salida de defensor me dolió mucho, pero en realidad, con el tiempo, digo, estaba bien. Porque en realidad no me agarró, como hablábamos. Porque yo me... A mí me sacan... Empieza a jugar Martín Campaña y a mí me sacan por una... Una guince, una lesión. Sí. Y después, cuando volví a jugar, no, no, no. No pude. Y yo, obviamente, después me quedé atrás de Martín Campaña y Martín Campaña hizo... Que anduvo muy bien. Muy bien, muy bien. Y después, cuando Martín se va, me toca jugar y defensor ahí no estábamos bien. No estábamos bien en el tema de grupo, no estábamos bien en los jugadores y todo, y nos fue muy mal. Y, obviamente, de defensor... A mí se me terminó el contrato. Yo quería seis meses más o más para no irme así. Y, está, ellos me dijeron que no y le hicieron un gran recambio. Entonces, bueno, está. Yo lo único que había pedido eran seis meses más para no irme de esa manera. Que quería... Antes de irme, defensor, quería conseguir algo más. Una copa más. ¿Cómo fue irte de defensora y empezar a buscar equipo de vuelta en ese volver a empezar que tiene el fútbol tantas veces? Es duro. Es duro, sí. Es duro porque había una realidad en defensor que tenías todo. Todo. Y después encontrás en otros equipos... Que falta todo. No sé si falta todo, pero iban a haber otras. Otras carencias que uno nunca había vivido. Yo estuve 16 años en total. Claro. En el club. Una vida. Claro. Ocho en inferior y ocho en primera. Y cuando veo las carencias de otros equipos, y ahí es donde de vuelta vos tenés que estar fuerte de cabeza. Y era constantemente... Nada. Seguir. Seguir para adelante. No bajar los brazos. Y todo lo que aprendí no tirarlo por la borda. Entonces, todo lo que aprendí es llegarlo, ponerlo ahí en el lugar donde me tocaba. Y justamente me toca cerro. Y ahí en cerro también. Algo difícil. ¿Antes de cerro equipo? Y cerro estaba que sí, que no, que sí, que no. Y como demoraba eso, yo quería ya agarrar equipo. Y me toca Guaraní Antonio Franco allá en Misiones. Fui al Federal A y nada. Me encontré con muchas cosas. ¿Una situación? Sí, muy mal. Muy mal. Y nada, me di cuenta que no... Estaba muy mal económicamente y yo no sabía y bueno, ahí me tuve que volver. ¿Pensaste en tirar la toalla, mono ahí? No, nunca, 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 nunca. Siempre, siempre para adelante. No, nunca, nunca empecé en eso. Siempre entrenando, siempre moviéndome, sea lo que sea, aunque tenga una pesita chica igual, o sea, moviéndome. Pero, pero sí, sí, siempre fortaleciéndome y siempre estando con, en ese caso estaba con mi señora, le digo, y mi familia y siempre estaban al lado mío y eso fue buenísimo también. Hacemos la pausa con los amigos de nueve de oro de cañuelas con el café Lavazza, seguimos charlando con el mono razado de acá al ángulo. Esto es más que una taza de café. Esta es la historia de una pasión que empezó tiempo atrás con el consejo de un padre. La historia de Luigi Lavazza, que fue lo suficientemente curioso y valiente en dar un paso hacia lo desconocido. Explorando todo lo que el mundo tenía para ofrecer, encendiendo el deseo de descubrir una verdadera experiencia de sabores. Seleccionando cafés de tierras vastas y lejanas, las mezcló en una creación única. Él fue el mago que creó la mezcla de café. Luigi Lavazza, el maestro del café italiano. Pero, ¿cuál fue el consejo del padre? En la vida siempre hay más para probar. Muebles Da Vinci Fabricación de Living Nacional Trabajos a medida Gran variedad de telas a tu elección Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy arroba muebles da Vinci o al 098-60069 Muebles Da Vinci 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 Seguimos charlando al ángulo acá con el Mono Razabal, una charla que tiene idas y vueltas y que va a tener muchos capítulos más Mono, la salida de Defensor decías, ¿te dolió el volver a arrancar? ¿Qué fue llegar a Cerro? Nada, me encuentro con el famoso Toto Pereira Y la primera frase que me dice Monito, mirá que el arco de el arco de Cerro es es complicado, es difícil Digo, sí Toto, ¿por qué? No sé cuánto No, por la gente y está Obviamente tenías que el primer partido ser vos Y bueno, está y ahí, sí, es un poco complicado porque obviamente yo siempre digo, como que Cerro es como una ciudad aparte de Montevideo Y la hinchada aparte que es hermosa la gente le sigue a todos lados y que también tiene su su como es su encanto por también el clásico porque ahí hay familias que son Rampla-Cerro y ahí se juntan y nada se viven peleando por el fútbol ahí ¿Qué es más clásico? ¿Defensor Danubio que te tocó jugar? ¿O Cerro-Rampla? Lo que pasa es Defensor Danubio yo siento que se hace como un clásico por el tema de las inferiores Ahí arrancó ahí arrancó todo y yo creo que Rampla-Cerro es como más barrial es historia pero yo Danubio Defensor como es de inferiores también como que lo siento medio lo siento como un clásico porque porque nada son como que para pelear el tercer grande diríamos pero sí lo siento así de las dos maneras son partidos especiales ¿Cómo definís tu etapa en Cerro? También linda linda la verdad me llevo mucho cariño y muchos amigos ahí algunos pellejeros nada también cuando cuando llegué siempre me hizo sentir como como si estuviera en casa y nada el cariño de la gente todo la verdad obviamente teníamos carencias pero te vuelvo a repetir siempre pasa que vos las carencias la sobreponés con lo que con el grupo la unión el día a día y bueno ahí es lo que pasaba ahí es lo que pasaba ahí teníamos un grupo muy lindo y empezamos a conseguir cosas y a puntos y llegar a cosas importantes o sea las carencias con el grupo se limitan siempre en ese tipo de clubes el tener un buen grupo te hace lograr objetivo porque a veces Cerro vos decís bueno la gente te exige como un cuadro grande la gente va de visitante como un cuadro grande pero claro la infraestructura no es la mejor o sea no tenés lo mismo que tenés en defensor mucho menos en el peñarol o sea eso cambia en el plantel de los jugadores la exigencia es grande pero lo que me dan quizás no es tanto sí sin duda sin duda que la gente también entendía que nosotros teníamos carencias pero también no nos abandonaba o sea iban a la cancha estaban ahí porque también veían lo que nosotros hacíamos dentro de la cancha y si nosotros hacemos eso es porque estamos uno al lado del otro en cada entrenamiento en cada partido entonces nosotros sabíamos que estar unidos y seguir uno al lado del otro y no bajar los brazos y a pesar de que teníamos esa carencia afrontarlas y mejorar sabíamos que después lo demás iba a llegar solo aunque tendría que estar pero sin duda sin duda digo que siempre la unión de un grupo empieza a conseguir cosas y las carencias como que las sobrellevamos de otra manera hay un capítulo en tu vida que es un capítulo que está marcado en uno de los arcos del estadio rentista es lograr un título con rentistas en algo totalmente impensado ¿cómo se da la llegada de rentistas? yo estoy en Tampico Madero tuve un año ahí en México y la verdad una linda experiencia también y cuando cuando estoy por volver tenía otro para seguir otro año pero había un tema de recorte de ese presupuesto y todo y bueno de ahí me volví y cuando me vuelvo me llama Nacho Bordá hoy entrenador de la Sub-20 me llama Nacho Bordá que nada que Alejandro Capucho necesitaba un goleo porque se iba a Bernardo León creo que se iba y nada que a Capucho le gustaba a uno de los goleros que le gustara que manejara los pies que salga jugando y todo y a mí me encantó la idea me encantó la idea y no dudé le digo sí obviamente voy y nada y ahí llegué me presenté con él me pareció un tipazo un tipazo y un loco por estudiar en los rivales ¿sí? ¿muchas horas de video había con Capucho? no horas de video no pero si en la campaña nos dejó loco en la campaña cuando empezó el COVID nos dejó loco con los Zoom y todo eso porque obviamente trabajaba mucho sobre eso sobre cómo atacar al rival dónde defenderlo entonces era hacíamos Zoom todos los viernes te era pesado ¿no? y tenías que levantar la mano y hacer el oral cómo íbamos a atacar al rival porque aparte con una metodología que cambió que fue la pandemia que cambió el mundo pero que también cambió el método ¿cómo pasaste el tema de la pandemia? porque lo nombraste ahí en la pasada me imagino que no debe ser fácil un tipo que está acostumbrado vestuario mate compañero música a un mundo que cambiaba y que no sabía qué iba a pasar no ahí me fortalecí con mi señora ¿sí? no tenías otra o te separaba o te fortalecía sí y ahí bueno mi señora me ayudó muchísimo el tema de entrenamiento bueno por la ida a México el logro logramos con mi señora conseguirle la casa y gracias a Dios tenía un espacio verde lindo yo decía ¿cómo hace mi compañero alguno que vive en apartamento? y bueno tenía un espacio lindo en el fondo y entrenaba ahí Nacho Bordano mandaba los ejercicios y entrenaba solo y en el fondo de mi casa y hay veces que obviamente necesitás nosotros como boleros necesitás otro que te tire y lance la pelota y bueno ahí ella me ayudaba y todo y bueno fue también como una linda experiencia decir bueno ese momento es el momento duro de todo el mundo pero hay que pasarlo y bueno se pasó por suerte ¿cuándo tomaste conciencia que ese equipo podía ser campeón? y no me digas que de arranque porque nadie creía que Rentista podía ser campeón bueno yo me acuerdo una vez que estábamos cerca que bueno estaba en pan de descanse era cuando falleció me quería morir que dijo que iba a bailar que cuando nosotros cuando salíamos campeones nadie se imaginaba eso nadie se imaginaba si bien nosotros los primeros a primeras tres fechas fueron nueve puntos claro y ahí la gente empezó a hablar y ahí empezó y ahí se corta y ahí se corta volvemos contra Liverpool que todos los periodistas decimos bueno nueve puntos se aguantó en la punta porque no se jugó el campeonato cuando vuelva Rentista es que nosotros hacíamos zoom y decíamos bueno que se termine el campeonato acá campeón Rentista decíamos una estrellita ya está que termine acá el campeonato y nada yo creo que y creo que todos todos coincidimos que estuvimos en ese plantel coincidimos que fue el partido justamente que perdemos contra Cerro ¿sí? sí ¿por qué? porque en realidad jugamos mal jugamos mal y y viste cuando viste cuando el vestuario no queda muerto como que decís la derrota pegó la derrota pegó y bueno nos caímos y nosotros en ese partido contra Cerro nosotros teníamos chance de sacarle una diferencia nacional y y bueno y ahí vos sabés que cuando yo llegué al vestuario estábamos como efusivos diciendo bueno ya está se terminó hay que hay que seguir viene defensor y hay que ganar lo que queda claro y es verdad teníamos que venía defensor a como es al complejo Rentista le agarramos la mano ese sintético le agarramos la mano sí le agarramos la mano porque entrenaban ahí también entrenábamos ahí entrenábamos ahí es otra mente otra velocidad de la pelota y todo pero yo creo que el partido contra Cerro cuando llegué al vestuario y también si vos un día te lo cruzás a capucho le preguntás si le preguntás y te va a decir ese partido y hay mucho que te lo van a decir por cómo nosotros después de perder lo tomamos eso entonces dije bueno estamos preparados lo único que tenemos que hacer quedaban tres fechas creo que era defensor Danubio y la última no me acuerdo cuál era no me acuerdo ahora pero nos quedaban tres fechas y justamente termina Nacional empatando con Deportivo Maldonado en el parque y no ahí va y nosotros Danubio empatando en Jardines y quedaban solo Defensor y Danubio nos quedaban nosotros era un fitur era un más complicado el fitur el rentista que el de Nacional eso lo recuerdo claro y cuando empató Nacional y nosotros también dijimos esa hora esa hora contra ellos ¿qué tuvo ese equipo si vos me preguntás hoy? ¿cuál fue la virtud más grande de ese equipo para haber ganado? que no haya más gente también sirvió sirvió porque viste que ojo que también después en la final Nacional sin gente igual le ganó en el parque pero digo ¿por qué decís eso? no pero ahí lo que pasa que también no habían ido muchos jugadores se nos desarmó para el campeonato se nos desarmó muchísimo se termina último después un campeonato que fue increíble pero ¿por qué decís lo de la gente? lo de la gente porque el fútbol son emociones son emociones y vos cuando estás atacando y vos ves un silencio que está ahí medio moderado adentro de la cancha decís es el momento de pegarle al grande es el momento y cuando ven te están atacando cuando el vendaval viene y bueno es ahora defender pero y a vos vos sentís eso dentro de la cancha vos lo sentís es real ahora la gente juega su papel sí juega yo creo que en este campeonato yo ayer hablábamos acá en el programa de fútbol la sol y sombra lo que le cuesta a los grandes salir a Peñanotte campeón del 100 Nacional lleva números demoledores en el parque claro y que juega siempre a estadio lleno y que ha ganado partidos jugando mal capaz que con el empuje de la gente no es tal cual es tal cual porque el fútbol es emocional el fútbol es también mental emocional y pasa 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 cuando vos estás atacando y sentís que eso y que no no te tirás un poco y ya vas a presionar y das un pasito atrás y voy a presionar o no y empezás a dudar y en esa duda te van metiendo para tu barco y en alguna te va embocan y claro te van metiendo para tu barco si vos obviamente después en esa situación la cortás con un ataque tuyo y ahí empezás como a tener más confianza y salís un poco más pero eso es lo lindo que tiene el fútbol y la gente y todo pero yo creo que ese rentista nosotros estábamos muy bien estábamos muy bien ¿qué fue ganar? ¿te acordás del momento del tío? ¿qué fue ganar hoy? lo mirás hoy fui campeón con rentista por primera ¿qué fue para vos ese título? fue muy emocionante porque tampoco bueno era hacer historia en un club que si bien tiene un montón de años no había conseguido todavía su título y bueno la verdad fue hacer historia ahí fue muy emocionante creo que sí lo merecíamos por obviamente que siempre te vuelva lo mismo el grupo que había la unión y todo y la idea de juego de Ale ¿te sorprendió Capucho como entrenador? sí yo porque no lo conocía la verdad me sorprendió sí muy estratega sabía cómo cómo llevar los partidos no se le escapaba un detalle él él le había dicho o sea que que Munua iba a hacer estos cambios se da esos cambios y él iba a poner otro dependiendo de los cambios que hacía dependiendo de los cambios que hacía él también y hay un hay un cambio que mete a vecino Munua para empezar a buscar ataque y Capucho mete a Marrechauffe y iba a ir Marrechauffe con vecino todo lo tenía estudiado ¿no? todo lo tenía estudiado y una y bueno ahora que estoy yendo a entrenar a defensor me cruzo con Tofi Figueredo y nosotros a Tofi le pusimos una marca personal con Villalba claro Tofi manejaba la tienda de fútbol y ahora que estamos en charla de mate ahí en Pichincha dice vos es verdad que me metí en la tienda te metí en la marca casi todo pasaba por vos entonces nada estudiaba todo y creo que nos merecíamos y ese tipo ¿pensaste que iba a tener otra suerte después Nacional? ¿qué le faltó después para haber cristalizado todo lo bueno que suena a ser rentista? capaz que obviamente estando un equipo grande y no te esperan capaz que en rentista él ya llevaba un proceso en la B que acá obviamente marcan los resultados en un equipo grande yo creo que si Nacional agarraba la idea podía estar muchos años ahí ¿sí? sí yo creo que sí yo creo que sí pero hay veces en algunos partidos creo que mostró algo lo de él y la verdad una vez lo crucé y le dije no ahí hubiera un partido que sí se vio la idea tuya y otros partidos que no pero bueno a veces en el equipo grande manda el resultado y no la manera es así ¿qué fue volver a la selección y ahora la selección mayor? uff contame eso el llamado contame eso porque es impresionante bueno jugábamos contra Progreso creo que por intermedio y me llama Persman me llama Flavio y me dice mirá monito que el sábado no jugás ¿qué pasa? ¿qué me mandé? dije yo viste ya de primera ¿qué me mandé? digo no no el sábado no no podés jugar contra Progreso no sé qué y no me decía nada yo dije Flavio capaz que me dice que tenía una propuesta de afuera o algo ¿nunca empezó por la cabeza de la selección mayor? no nunca nunca y me dice no porque mirá que el sábado viajás a Colombia con la mayor por la fecha de eliminatoria era Barranquilla ¿no? Barranquilla en Colombia sí y nada quedé aislado dale dale que me estás jodiendo le dije ¿me estás jodiendo? me estás jodiendo y ahí me dice no no en serio bonito te vas con Rolín te vas con Rolín el sábado a Barranquilla no solté el teléfono y hasta ahora me estoy irrizando todo y justo estaba mi señora también al lado y ella decía ¿qué pasó? porque claro ella me escucha que yo digo ¿por qué no puedo jugar? y claro ella estaba al lado mío ¿qué hiciste? ella me estaba diciendo de todo ¿y? y ahí cuando le dije la selección nada llanto abrazo todo y re emocionado contame volver al complejo celeste el viaje a Colombia con todos los monstruos que ya habías estado pero que ya tenían un recorrido de mundiales arriba y que eran estrellas mundiales claro claro y no fue como volver a Sassu 20 ¿sí? fue increíble fue increíble porque digo yo estaba acá yo obviamente viste como uno más o sea ¿entrenaron acá primero? no primero estábamos allá ¿era todo allá? yo viajé con Rolín solo para allá ahí va y en el hotel me estaba esperando el maestro afuera ¿estabas esperando el maestro afuera? llegás vos con Rolín camioneta bajás y estaba el maestro ¿y? y ya verlo ahí sorprendido esperándome a mí en el hotel ahí bajándome que tendría que ser al revés yo ir a la habitación y él tocar ¿verdad que estoy? claro entonces no le agradecí obviamente le agradecí gracias por la por la oportunidad y me dijo no nada agradecer dice vos hiciste mérito para estar acá me dijo por lo de rentista y todo hiciste mérito para estar acá y bueno disfrutalo disfrutalo y trabaja y bueno y ahí empecé después cuando me cruzo justo estaba también Damián Suárez que bueno yo soy el padrino de la nena más grande y me crucé con él empezamos con con Eddy también con Luis con el pelado y fue recortado ahora el grupo te tenía porque eso el haber estado no debe ser lo mismo decir bueno caigo de primera con un grupo que venía hace tiempo y con todos estos motros que vos decís bueno ¿cómo se dan? porque es difícil entrar a veces cuando vos sos desconocido claro pero es lo que tenemos en Uruguay que no cambiamos pase lo que pase siguen siendo los mismos que viste hace tanto tiempo atrás sí sigue siendo los mismos los mismos jodones después cuando volvemos de Barranquilla jugábamos todos los días al básquetbol al básquetbol al básquetbol estaba ahí un aro ahí en el complejo y jugábamos y por prendas te pegaban en la oreja ¿quién se metía en esa? estaba Luis estaba Eddie el zorro yo y después se metía Luquitas Torreda se metía que yo no conocía Luca tipazo y no sé quién más se metía pero estábamos todos ahí empezábamos a jugar y después al final siempre hacíamos como hacíamos las O-20 hacíamos penales o el dos toque que pateábamos afuera y el que perdía tiene que servir la cena ¿y quién? ¿cómo saliste? no, no yo era el golero y competía con con Luis y no sé con quién más y al final flojitos los definidores que tenés no, no pero al final terminó perdiendo el zorro y lo terminamos filmando sirviendo los platos ¿está el video eso? sí, está el video ahora una etapa maravillosa haber vuelto sí, sí, sí sí, me encontré era como si bien estaba en la mayor era como estar en la era lo mismo era todo ida y vuelta lo que fue con Colombia allá y acá jugamos con con Brasil durísimo partido durísimo perdimos acá perdimos 2 a 0 durísimo partido sí, durísimo allá en Colombia no puedo creer lo que corrieron todavía es impresionante un infierno no, y el calor que hacía el calor que hacía me acuerdo que que los médicos y los fisiolos habían llevado unos chalecos con gel viste un gel que era frío se pusieron chalecos tenías que ver la cara a Cavani blanco blanco como la tacita era no, no, no y y digo pa este desgaste para el otro partido y y está fue tal cual tal cual pero está no se ganaba hace mucho creo que nunca se había ganado no sé Barranquilla no no, creo que no y ganamos 3 a 0 ahí y ellos también estaban cansados hasta ellos estaban muertos cansados y nada fue un triunfazo la verdad lo necesitábamos y bueno se dio ¿te sorprendió después que se fuera a Tabaré de la selección? sí, no yo no sé capaz que no sé cómo venía el maestro si vos cuando estuviste lo viste entero con energía todo eso que se hablaba era un mito o en realidad notaste que bueno que estaba cansado con todo lo que se habló después no, no, no sí, sí siempre la misma la misma responsabilidad el mismo profesionalismo sí, sí siempre siempre igual no lo noté así cansado como diciendo bueno, está vamos a hacer no, no siempre igual no lo noté y cuando se fue obviamente un dolor grande porque también me dio muchas cosas y está tal vez él también quería dar un paso no, no sé eso nunca lo vamos a ver pero sí obviamente como nos dio nos removió la ilusión en varios años a nosotros y a todo Uruguay digo creo que que hizo cosas buenas hizo cosas muchas muchas positivas que podemos decir después la manera de jugar esto aquello pero la verdad nos ilusionó de vuelta también tal cual ¿qué te pasó esta última etapa en Venezuela? uff durísimo cosas que pasan en el fútbol y que y que se tapan porque te vas con la idea de jugar Libertadores ¿no? sí me pasa que yo tenía un año más en Albion yo en Albion tenía un año más pero íbamos a estar en la B y lo que me dice Albion es que si bien yo tenía un año más si quería que yo si tenía algo de afuera o algo que no me iban a trancar en una que tome la decisión de salir también me ha llamado el Chavo Díaz para River y bueno me sale esto de Monaga de Venezuela el tema económico era bien y tampoco pero era bien y unos premios que estaban buenos ahí bueno empiezo a hablar con mi señora siempre con la familia y y yo lo que quería estaba ilusionado con jugar otra Copa Libertadores y y bueno ahí tomo la decisión de ir para allá el técnico me llamó todo diciembre todo diciembre el técnico estuvo llamándome que que por mi experiencia me quería ahí y bueno y viajo viajo con mi señora resindo en Albion y ahí y ahí me voy y también mi señora deja su trabajo acá y bueno cuando me me encuentro con con eso bien el club bien o sea tenía quedaste bien si si el estadio muy lindo bueno el estadio es donde va a jugar ahora Venezuela en la eliminatoria y y bueno está ahí en las primeras semanas en febrero no en febrero no antes de febrero terminando enero teníamos un una pretemporada en Bolivia unos partidos en Bolivia creo que fueron 10 partidos también todos titulares no fue acá voy a jugar tranquilo si si voy a jugar y bueno cuando volvemos faltaba una semana para para iniciar el campeonato en la liga nos tocaba Deportivo La Guaira cuando nos toca Deportivo La Guaira a mí me pone como titular y juego ese partido no 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 fue no fue bien en en lo global no fue bien o sea tuvimos chance de gol y todo y yo tuve un mano a mano faltando 10 minutos listo estaba ahí bien todo perfecto después ahí donde después viene todo lo otro la siguiente semana él hace una charla pero al día martes miércoles creo que fue me cita a mí al vestuario de él ¿solo? no a mí a Sarabia no sé si te acordás que estaba en Plaza Colonia Rodrigo Sarabia que ahora está en Guatemala jugando ¿va los dos al vestuario? los dos vamos los dos vamos al vestuario y ahí me dice me dice no quería hablar con ustedes porque principalmente vos Jonathan me dice de que voy a traer otro portero extranjero me dice y obviamente en principio me chocó digo ¿por qué portero extranjero? si traes siempre si traes un extranjero es porque casi casi siempre lo vas a poner como para jugar y ahí yo le dije no pasa nada si traes otro portero yo peleé el puesto peleé el puesto con él y me dice no, no digo ¿qué querés hacer vos? me dice y ahí me di cuenta como que no no había chance de jugar no había chance de jugar y quería realmente que yo ya me vaya le dije obviamente que para mí era un mazazo le digo esto porque ya el periodo de pase en Uruguay me había cerrado y que y que en la B creo que acá me quedaba una semana solo y nada ahí obviamente y di vuelta con la charla le digo bueno está está bien y yo decía que me ahora vamos el tema contractual que me paguen todo lo que faltaba era el primer mes que me paguen todo lo que falta del año y yo me voy chau y ahí ¿dónde empieza todo el todo el quilombo de que que ellos empiezan a a como apartarte y siendo extranjero más todavía me empiezan a apartar y apartar de qué en los entrenamientos que entrenar con otra categoría o que me querí él al principio los primeros tres días me baja a reserva dice no no mirá que ya hablé con el presidente y me dice tenés que ir a a entrenar a reserva y ahí donde yo empiezo a tomar acciones legales o sea asesorarme con un abogado me empecé a asesorar y cuando me empecé a asesorar me empezó a decir que no me podían hacer eso me hacían cambiar en otro vestuario cuando bueno que fuerza cabeza para no tirar ahí ¿no? sí, sí aparte vos venís venía de la selección uruguaya campeón a entrenar a tercera en un cuadro de Venezuela con todo el respeto que me merece si bien si bien a uno a vos como jugador te afecta y decís que hice mal porque en un momento te preguntás vos o sea yo fallé soy tan malo a veces te preguntás digo soy tan malo de que me estás haciendo esto y ahí empezás como como esa empezás como ese empezar a a preguntarte a vos mismo y tal y después obviamente esas preguntas me las saqué de la cabeza porque ya me di cuenta que se lo hizo a varios jugadores y después se lo hizo a varios más lo mismo ¿cuál fue la respuesta? la respuesta es que quiero un golero que salga a los centros así fue ¿eso te dijo? sí porque viene la copa libertadores y digo mirá que yo jugué copa libertadores jugué copa libertadores jugué sudamericana tuve la eliminatoria en el banco sí y bueno y ahí yo me di cuenta que no no iba a haber un ida y vuelta y listo ahí como dije cerré la etapa y busqué ya la manera de salir pero obviamente tenía que llegar a un acuerdo y ahí estaba el tema del problema y seguir entrenando y seguir entrenando tomar una decisión que te estaba haciendo horriblemente mal claro eso fue eso fue lo que lo principal que me dijo el abogado que vos como jugador obviamente tenés que presentarte a entrenar los días a entrenar y esa fue la parte más dura porque obviamente me tenía que siempre encontrar con las personas de esas con ese cuerpo técnico si bien con el cuerpo técnico yo con la otra parte del cuerpo técnico nunca tuve nunca tuve problema el único entredicho que tuve para decirlo así fue con el técnico pero después él empezó a hacerme correr por afuera de la cancha te hizo toda la vida imposible cambiarme en otro vestuario nunca te había pasado mono no nunca me había pasado nunca me había pasado que te saquen también la ropa la ropa de entrenamiento me la sacaban y me la mandaban a otro vestuario entonces yo llegaba al vestuario y mi ropa no estaba ¿los compañeros qué te decían? mucho temor tenía ¿sí? sí sentía que tenían temor de no decir nada de no hacer nada ¿acá es diferente o hubiese sido diferente? sí yo creo que sí acá yo creo que al compañero lo respaldamos mucho más que allá sí porque yo creo que si vos sos mi compañero hasta yo mismo claro yo mismo está bien vos me podés usar o no pero no me podés judiar por el tiempo yo veo que el técnico te está haciendo esto te ayudo te doy una mano digo mirá vení vamos a juntar plantel y vamos a hablar o mismo yo si soy si soy el capitán de esa institución de ese equipo ahí voy y hablo con el presidente che llegó a un acuerdo no le hagas más esto claro porque esto es feo totalmente porque el día de mañana me puede tocar a mí como te puede tocar a vos totalmente entonces nunca ¿cómo bancaste? ¿cómo hiciste para bancar? no sé todavía hubo momentos que me imaginé no creías nada ¿no? sí no fue durísimo no voy a mentir fue durísimo porque ¿ibas a los partidos? ¿estabas presente o tomabas fui a los partidos por un poco de inteligencia y por también el respeto a algunos compañeros de que si empecé que si me faltaba algo ellos estaban pero también porque puede haber una multa pueden poner una multa o algo y veía que era medio muy raro y que siempre estaban buscándome algo como para para ponerme una traba ¿viste? entonces nada fue durísimo y al principio estaba con mi señora lo más duro para mí si bien empecé a hablar con otros compañeros que he tenido en otros planteles y le ha pasado algo similar sin duda para mí lo más duro fue que mi señora dejó su trabajo acá claro y que toco a otra persona tocás a otra persona que en realidad no o sea le toca el trabajo a ella cuando ella estaba ilusionada con su trabajo hacía lo que le gustaba lo que le gusta había que irse y había que irse entonces eso fue fue duro porque obviamente llanto no depresión pero sí te sentís mal y después ella se tiene que volver por un temita familiar de la parte de ella y ahí yo quedo solo fue peor en febrero y ahí todos los días llamando todos los días y bueno y ella sí un poco preocupada y bueno y ahí empecé como a moverme más intensamente con el abogado para llegar a un acuerdo ¿pudiste arreglar? arreglé arreglé al final arreglé obviamente ellos necesitaban el cupo extranjero también y un poco ¿pudiste cobrar? sí, sí eso eso quiero aclararlo porque siempre hay veces que siempre lo están diciendo el club conmigo en sí se portó bien por el tema del pago siempre estuvo y con esas cosas y el tema del hotel también donde yo estaba eso no tuve ningún tipo de problema mi tema era con con el técnico que fue el que me llamó que quería que yo llegara Copa Libertadores me la nombró un montón de veces y después cuando llego ahí me dice eso ahora fue todo raro ¿no? fue todo muy raro obviamente que nosotros sabemos de por qué hay cosas extra futbolísticas que yo tampoco le voy a saber y está de más decirlas porque no vienen al caso pero hay cosas que pasan obviamente que uno no sabe y bueno me parece que es por ahí que va ¿cómo viene ahora la vuelta? buscando equipo defensor puede ser donde estás entrenando ¿y te ilusiona llegar al defensor de vuelta? sí obviamente siempre me ilusiona volver siempre me ilusiona porque porque como estábamos hablando en principio me dio todo me dio todo como persona y como profesional y ahora estoy de vuelta entrenando ahí cambió mucho pichincha cambió mucho para bien y nada contento contento de estar ahí hay mucha gente que también me escribe hinchas y todo que también me dan aliento y esperan que ojalá que se dé la vuelta sé que es un poquito un poquito complicado tal vez pero nada si no es el defensor tener otra posibilidad acá y volver a competir en el fútbol uruguayo bueno gracias por estar no gracias a ti por la invitación como siempre y por el café que estaba riquísimo vamos a regalar el mono enrasado al ángulo un saludo un saludo un saludo un saludo